¡Atención chicos! Voy a agregaros en Fortnite a todo el mundo que se haga miembro de mi canal en el nivel de otro nivel o emperador harta Y también jugaréis conmigo Vamos a probar el primer lifehack, ojalá que funcione Si no me equivoco, este truco hay que hacerlo en la boca del tiburón Cogemos un yate, un yate o una barca o como se diga Y después ya vamos a intentar hacer el lifehack La cosa es, ¿dónde hay yates aquí tío? Ah vale, perfecto, acaba de aparecer, genial Vale, cojo esto Y ahora mismo tenemos que irnos a la boca del tiburón Perfecto, perfecto, que no nos dispare nadie, por favor Genial chicos, ya estamos por aquí Ah vale, que hay un bot Ay, 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 que hay un bot Que nos va a matar el bot, nos va a matar el bot, que nos mata el bot Me he quedado a 7 de vida Y aquí ya tengo dos barcos Quita hombre, quita, quita Vale chicos, tenemos que poner el barco justamente así Y cuando suba la maría se supone que tengo que sprintar y me meteré debajo del mapa Cuando suba la maría nos metemos Nos metemos, nos metemos Es que parece... Eh, 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 estamos, estamos dentro chicos Estamos Estábamos dentro Y ahora, 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 ahora Vale, salte, salte No Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vas, a aparecer aquí en una sombrilla arriba Sí, 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 sí Let's go chicos Let's go Aquí está por fin, por fin Después de tantos intentos estamos aquí abajo Por fin Como veis gente estamos justamente Debajo del tiburón y estamos debajo del mapa Aquí vemos aquí los peces Los caracoles, de todo Aquí hay sardinas, lubinas, tiburones Incluso hay caballitos de mar O sea que estoy ahora mismo justamente Debajo del mapa, debajo de absolutamente Todo, os imagináis estar debajo del mapa Respawnar a vuestro compañero y que aparezca Justamente aquí abajo con vosotros Sería una maldita locura ¿Aquí se puede construir o no? No tiene pinta de que se pueda construir No, estoy apretando los castillos Pero no me deja construir absolutamente nada A ver, ¿me puedo meter en el sótano secreto ese? Sí chicos, sí, 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 me puedo meter aquí Que me está quitando vida, me está quitando vida Ayuda, 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 por favor Mamá, mamá, mamá Por favor, ayúdame, ayúdame Mamá, ayúdame Si yo veo que absolutamente todo el mundo se suscribe Y deja su pedazo de like, traeré un glitch Un lifehack, donde se pueda construir Y matar a la gente Pasamos al siguiente lifehack ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una miga Sin puta gracia Por lo que veo, este lifehack es súper bueno Vamos a poder matar a un montonazo de enemigos Sin que ellos ni nos vean O sea, casi que nos haremos invisibles Hay muchísima gente, pero lo primero que tendremos que encontrar Son unas cajas Y creo que eso va a ser lo más difícil Cajas, cajas, ¿dónde estáis? ¡Bimba! Yo quiero cajas Cajas Y solo cajas Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Tienes cajas? Tampoco tienes cajas Perfecto Hola amigo, ¿tienes cajas o algo? Por fi Por fa, ¿tienes cajas? ¡Dame cajas, dame cajas! Amigo, ¿tienes cajas? Por favor, cajas Ah, yo creo que en esta partida simplemente Nanra, parecía que cajas Oh, 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 oh Cajas, cajas No me lo creo Cajas 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 Vale chicos, para este bug lo que tenemos que hacer Es construirnos una rampa bastante alta Hacia arriba Y hacer una pequeña base Por así decirlo aquí Justamente aquí en medio poner una escalera Editarla así Y hacer otra minibase aquí arriba Perfecto Tenemos que editar la pared justamente así Y desde aquí arriba tenemos que lanzar la caja justamente O sea, que se buguea ahí No, es que se buguea al lado, como veis Ahí en medio ¡No! Como veis la caja como que se va para abajo Jefísima chicos Jefísima Y de repente encontré este lifehack Que si me sale vas a poder conseguir skin sin hacer totalmente nada Gente, acabo de encontrar el mejor lifehack De todo Se supone Por favor que sea verdad Por favor lo rezo Que nos van a dar un montonazo de skins totalmente gratis Y además super exclusivas Que ni existen en el juego Por favor que esta página sea totalmente real ¿Es esta? Ah, no, no, no No es esta, no es esta Esta básicamente nos genera cosas random aquí A ver que sea esta, por favor, por favor Tiene pinta, eh Tiene mucha pinta de ser esta Ah, amigo No, tío Esta básicamente pone las cabezas a un personaje Y ya está Míralo, míralo, míralo ¡Calvo! Creo chicos que es esta, eh No me hagan mucho caso Pero creo que es esta Vale chicos Sí, 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 sí Sí, let's go Sí chicos Es esta página Y de momento yo me fío muchísimo de esta página Porque parece real Ojalá lo sea Fortnite skin generador Choose your skin and get going O sea que tenemos que elegir la skin Fijaros en las skins chicos Hay skins que ni existen en el juego Atentos porque hay muchas más skins ahí abajo Esta skin chicos Fijaros en Void Esta skin no existe en el juego Es súper exclusiva 520 personas Esto tiene que ser real Si lo utiliza tanta gente Tyler Esta skin tampoco existe Y hasta nos dan un pack de 3 skins Slurp Legends Esta skin es súper rara Fijaros Tiene unos cuernos Parece la del La del Rey Vikingo Pero no la es Es súper diferente Leon Una llama futurista robótica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y la voy a tener en mi cuenta Flipas Metalmascu Madre mía Estas skins que ni existen en el juego ¿Qué cojones? La pescadora Zina Es muy bonita esta skin Súper bonita Profesores Lurpo Como las tengo en mi cuenta Vais a flipar Y tú también las vas a tener Si esto funciona Así que quédate a ver estas skins El granjero Echo Deadlock Que parece un hacker futurista Me va a hacker el canal Y Mystify Mystify O sea chicos Fijaros en todas estas skins Que vamos a poder generar Una maldita locura Ahora mismo voy a tener que elegir Cual de las skins me gusta más Para generarla en mi cuenta Por favor que esto funcione Dudo que funcione Pero por favor Sería súper épico Buah es que Creo que la que más me gusta Es esta La del profesor Slurpo Aquí profesor Slurpo Username Vale 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 Aquí básicamente Tengo que indicar En que plataforma juego Como ya sabéis Juego yo en PC Y tengo que poner mi username Que es básicamente Como te llamas en el juego Generar A ver a ver a ver lo que sale Me la genera directamente En mi cuenta Ah vale que se está generando Se está generando Yoskin y Salmondi Ready Está ya hecha Y lista Pero tengo que verificar Que soy humano Human verification Tu oportunidad de ganar De un cupón de 150 euros No 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 Aquí aquí Ingrese tus datos Perfecto X Artamios X Y mi apellido Jesús Le vamos a continuar Y creo que ya estaría Pero también quiero generar Esta skin Que es la de Deadlock Se está generando Voy a tener la cuenta Más exclusiva de todo Fortnite Human verification Perfecto Voy a verificar Que básicamente soy yo Voy a completar esto Y nos vemos en Fortnite Vale chicos Elegimos el modo batalla acampal Que es el que nos interesa Y ojo que nos pone ahí La exclamación Por favor Por favor Por favor Casillero No se de que calidad Son las skins Por eso voy a ir Con mucho cuidado No esta no es Tampoco Esta no Mamamos Acabamos de mamarla Super grande chicos Tenía bastante fe En esta página Ya que sale en Tik Tok Y a lo mejor Puede ser verdadera Pero como veis chicos Mamamos Muy fuerte Porque no están Las skins Si funciona este Nos coronamos Totalmente En este vídeo Supuestamente Tenemos que ir aquí Y reportar un bug Reportar aquí Trampa y hackeo Supongo No no Yo no quiero denunciar No 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 quiero denunciar a nadie Tenemos que reportar Un bug A lo mejor es en comentario Vale chicos Aquí Perfecto Reportar comentarios Que es básicamente Una opción que nos da Epic Games Para que reportemos cosas Mejoras que puedan poner En el juego Etc Error o comentario No yo quiero ir a error Como veis en el vídeo En asunto Supongo que tenemos que poner El código que tengo Justamente aquí Y ahora lo escribiré Y ahora lo escribiré 0946 0946 .010101727.10 Barra free 2400 .com Barra work.now Aquí supongo que podemos coger esto Control C Control V Y perfecto Pegarlo Como veis de momento Tengo 500 pavos Enviar 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 Epic Games Enviar La aplicación se ha crasheado Voy a iniciar Fortnite otra vez Y ojalá aparezcamos con más pavos Creo que no ha funcionado Porque se ha crasheado Básicamente el juego Pongo el código en asunto Código en el cuerpo Y ahora chicos Por favor que si que funcione Enviar Enviar de comentarios Eres genial Gracias por ayudas a jugar Fortnite Gracias Perfecto No se nos crasea el juego De momento vamos bien Y ahora se supone Que en el tutorial Apuesto que tenemos que salirnos aquí Y volver a entrar a batalla campal 3 2 1 Por favor No Por qué tío Por qué Me ilusiono como tú Al ver estos life hacks Y al final y al cabo Es que algunos funcionan Otros no funcionan Pues Os tengo una sorpresa Sé que estoy llanto por nada Ahora soy una Tica mala Adiós chicos